Televisión en movimiento ¿Qué tal? Le damos la más cordial bienvenida a esta transmisión especial de MVM Televisión Y me acompañan antes de dar arranque con el tema Me da muchísimo gusto presentar a don Alfredo Brena, periodista y analista político ¿Cómo le va? Muy bien, afortunadamente con el placer de estar con ustedes Muchísimas gracias, don Delfino Antonio a mi izquierda Periodista, también analista político Y desde luego titular de Noticiero de las 8 de la noche de MVM Televisión Muchas gracias Jorge, es un gusto, es un gusto estar contigo Muchísimas gracias Bueno, pues yo soy Jorge Marín Es un placer verdaderamente tener la oportunidad por segunda ocasión De hacer este ejercicio digestivo de lo que fue el debate entre los candidatos a gobernador Volvieron a estar los siete, eso es algo muy bueno En Oaxaca puede ser volátil la disposición de algunos candidatos a estar en los debates de entrada Así que, bueno, me gustaría invitarlos a hacer sus posicionamientos de apertura Sus impresiones generales y que les parece si ya posteriormente nos empezamos a clavar En lo que fueron los temas particulares Yo personalmente me quedé muy intrigado con lo que se dijo sobre las políticas en materia de pueblos indígenas Pero no sé qué piensan ustedes Bueno, yo creo que antes que nada tendríamos que decir que Pues con todos los esfuerzos que estamos haciendo Hablo como ciudadanía El mismo INE como organización, como el ente que organiza las elecciones Pero que como debate realmente deja mucho que desear Si ese debate lo pusiéramos en Francia, en Estados Unidos, en Alemania Esto es un debate, vamos, no O esto es un candidato Exactamente, no O sea, siento yo que a raíz de 1988 Con la llegada de Salinas de Gortari En una elección muy cuestionada Y después cuando el PAN realmente aprueba la reforma electoral del PRI Ya en 1989 Entonces, bueno, pues ahí se torció mucho el rumbo de la verdadera democracia De lo que puede ser México Pero bueno, esto es lo que tenemos y esto es lo que vamos a analizar Y creo yo que así para hablar claro Fue un debate donde teníamos Son siete los candidatos, pero dos y dos O sea, por un lado Estefan Garfias y Alejandro Murat Y por el otro lado a Jara con Morena Y a Benjamín Robles con el PT Y creo yo que de ahí podemos partir a que Los otros tres no es ningún soslayo sobre su personalidad No, 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 en absoluto Pero realmente lo que es la contienda electoral Tenemos que analizarla en base a cómo se van a repartir los votos Sin duda, ser realistas además Exactamente Porque esta conversación no es eterna Y con todo respeto a las propuestas Porque además hay alguna que otra propuesta muy interesante De lo que han dicho los otros tres candidatos Sí, sobre todo lo que le interesa a la ciudadanía saber O sea, cuál es el impacto de este debate Sobre la intención del voto Cuál es realmente la injerencia que va a tener El primero o el segundo debate Sobre la elección ¿Es un desencanto a Don Delfino? ¿Le parece que se desencanta a la gente después de escuchar los debates? No, yo coincido con Alfredo en el tema de que el formato del debate Comenzando con este punto Y parafraseándote cuando dices que hay que digerir este asunto Pues algunos que nos dedicamos a revisar estos temas Pues no se pueden digerir este tipo de situaciones Porque nos causaría una indigestión terrible Porque no se puede digerir un formato En el que, como bien dice Alfredo No es un debate Es una pasarela en la que cada quien expone sus ideas Si no los juntaras Y les dieras los minutos Y a uno lo tomaras a las seis de la mañana El otro a las ocho El otro a las doce Y los pasas Tendrían el mismo efecto Y tan incipiente es nuestra democracia Que el Instituto Nacional Electoral Todavía ni siquiera se da cuenta de esto Cuando como periodistas vamos y le preguntamos Cuál ha sido el impacto al Instituto Nacional Electoral Cuál ha sido el impacto de la ciudadanía No tienen los elementos para medirlos La respuesta es No sabemos qué impacto tuvo la ciudadanía Ni siquiera ese detalle Cuidan de saber Bueno, obviamente un debate debe de medirse Deben de tener encuestadores para ver Cuál fue el impacto de la ciudadanía Hay un costo del debate No ignoro en este momento cuál sería Pero si es de varios ceros Hay un costo Y debemos de ver un resultado Cuál es este impacto en la ciudadanía Definitivamente este modelo de debate Debe de transformarse Debe de cambiarse No tiene ningún impacto en la ciudadanía Hace ratito comentábamos que Aquí en la ciudad de Oaxaca De cada cinco Dos aproximadamente Y es un número muy, muy Siento que un poquito Muy generoso De parte de los compañeros Que hicieron la encuesta Dos de cada cinco Vieron el debate La mayoría No tiene una opinión clara De qué es lo que vio Le quedó muy claro solamente La diatriba Le quedó muy claro Que uno de los ponentes Uno de los debatientes Se fue contra el otro Que fulanito se burló De la estatura de un candidato Y bueno, se mofó de eso Desgraciadamente Eso es lo que queda De un debate Que no es organizado Como tal Como dice Alfredo Si este debate Lo pasamos en Estados Unidos Realmente Les causaría risa Porque el debate Debe de ser Como estamos aquí Totalmente abiertos En un momento dado Si Allen quiere hacer Su derecho de réplica Lo hace en ese momento Y no espera su turno Cuando ya Lo que dijo El otro compañero El candidato Pues ya no No tiene el efecto Si tiene el efecto En ese momento Se tiene que hacer La respuesta inmediata Aunque yo ya haya quemado Mi tiempo De de réplica No importa Pero así se va Formando un debate Y va teniendo vida Los debates aquí Están demasiado Acartonados Jorge Y la respuesta está En que la gente No le interesa verlo La verdad Y que tiene que ver Además yo creo Con la civilidad Que podría ser Fácilmente Previsible O la falta De civilidad Con la que se podría Llevar un debate Si fuera de tiempos libres Lo acaparadores Que serían Del monólogo Algunos Lo difícil Que sería controlar El tiempo Y las participaciones Equitativas Y los derechos De réplica Porque lamentablemente No se puede Dejar la administración De los tiempos Al criterio Y a la buena fe De quienes participan En un debate De este tipo Que ha quedado claro Que incluso Con una medición De tiempos Tan estricta Han aprovechado Su tiempo O han mal aprovechado Su tiempo En desprestigiarse Unos a otros Cuando Y vimos en el caso De este debate Como Javier Solorza Lo repetidamente Les dijo Y el tema Continúa siendo Tal Por favor Su réplica Entonces Era evidentemente Una réplica Que hacían En base A el discurso Que llevan Preparado Prefabricado Ensayado En el espejo Con todo respeto Salomón Jara Leyó El 90% De lo que dijo Y si alguien Quiere presentarse Como una alternativa A lo que ya está No puede leer Tanto No puede No puede manifestarse Como tan ensayado Diría yo Sí Bueno Es que hay una cosa Para los temas Suficientemente enterados Como dice Delfino Es una exposición De ideas Que en ningún momento Permite Que haya un debate Porque realmente Como tú lo estás diciendo Es Es un diálogo De sordos O sea Yo simplemente leo O expongo Lo que traigo Memorizado Pero Es un diálogo De sordos Porque yo no acepto Ninguna réplica O sea Ni contesto nada Entonces No tiene caso Además Realmente Ese pleito De comadres Que vemos Que si este Tiene cuentas Y aquel no Y que Pero no tenemos Una respuesta Vamos a hablar En concreto Y esto es lamentable Alfredo Porque Esto hace Que la ciudadanía Pues Se Se arte No acuda A las urnas Porque bueno Que es lo que está Escuchando ahí Simple y sencillamente Que se están insultando Y el otro hace Como que no escucha Como que no oye Como que no ve Y es únicamente Y se queda En el impacto Mediático Muchos de los temas De esta famosa Guerra sucia Que no Yo siento que no podemos Calificarla de guerra sucia Porque algunos temas Deberían O deben estar Revisándose ya en cuestión En la mesa Así es Y la demanda debe hacer No debe de quedarse En el punto mediático ¿Qué provoca esto? Que la ciudadanía Se arte de estas acusaciones Porque no hay un sustento Únicamente el candidato Busca En estas acusaciones Una rentabilidad electoral No está haciendo Un proceso legal No hace las acusaciones Como debe hacerlas Y en el lugar Que tiene que hacerlas ¿Qué pasa con la ciudadanía? Pues se harta De esta situación Siempre es lo mismo Se están agarrando Como comadres Como dice Jorge Se están peleando Están saliendo Las verdades O están saliendo Algunas cosas Definitivamente Mediáticas Y hace que la ciudadanía Dice Ya estoy harto De estar escuchando A estos malandines Quédense con su elección Del 5 de junio Y yo mejor El domingo Me voy a ver el fútbol Con mis cuates Y se acabó La solución La lamentable solución De los mexicanos Desencantados Con todo esto Tenemos que hacer Nuestra primera pausa Al volver sin duda Ya vale la pena ver Cuánto O cuánta responsabilidad Recae Sobre el propio público Cuánto Es porque así Es la expectativa De las audiencias El convertirlo En un circo mediático El convertirlo En un chisme De comadres O incluso Convertirlo En la farándula Politiquera Que es hasta donde llega La capacidad De discernimiento De un eventual Elector En nuestro país Que es algo Bastante preocupante Somos cómplices De la baja calidad Del debate Y de la baja calidad En el conocimiento De los candidatos Sobre muchísimos De los temas Vamos a una pausa Volvemos en un par De minutos con más